Quiero decir una cosa, vamos a tener que celebrar esta noche algo muy importante. Voy a ir a mi refrigerador y voy a sacar una botella de champaña que tiene, no sé, vale como se sienta el lugar, pero da lo mismo porque en la ocasión lo amerita. Adivinen, ¿qué es lo que vamos a celebrar? El matrimonio de Patito con la Lucinda. Y la aboguita que viene en camino, imagínate tú. Todo lo que yo trato de hacer está mal. Él dice que todos los esfuerzos que yo hago están mal. Y yo lo único que quiero es estar cerca de él, pero cada cosa que hago, no, no quiero nada. Porque yo estoy aquí. Javier, debes estar con mi vieja. No la van, te están ni cagando. Oye, o sea, yo no tengo ningún problema. Bueno. Pero te digo al tiro que tu mamá ha estado llamando, preguntando dónde está y... ¿Y qué onda? ¿Qué le dijiste? Nada, porque no estaba ahí acá. Estoy preocupado por tu abuela. ¿Por qué? Porque desde que te fuiste, estás como... Como tristona, bastante depre, en realidad. No me gusta lo que le pasa. Pero qué raro, yo la vi con tanta energía, está muy alegre. Y eso lo hace delante de ti para no preocuparte. Pero no está bien. Pero no está bien. Oye, tu mamá está muy feliz con tu embarazo. ¿Embarazo? Siéntate. ¡Benjamin tenía gasón! ¡Tú hablas! Cállate, Cállate, Cállate. Diego... Diego... ¿Dónde estás? En mi casa, no sé de esa manera. ¿Dónde? ¡Eh, eh, eh, eh! A ver... Tranquilo. No, no, cállate, cállate. A ver... Explícame... ¿Por qué te vienen a gustar con este huevo?